Afortunadamente ya estoy muchísimo mejor de la espalda, ya por fin pude entrenar bien y les comparto en resumen todo lo que hice para mejorarme. Primero que nada tuve que desinflamar la zona. Después de un impacto así o una lesión de este tipo, los músculos se inflaman, así que hay que desinflamar la zona. Lo segundo son estiramientos. Una vez que se ha desinflamado, sigue recuperar la movilidad con estiramientos y masajes, así que también masajes descontracturantes son muy buenos, sobre todo todos los músculos, la cadena que abarcan los músculos, en mi caso fue desde el cuello hasta el glúteo, seguido por parte de los femorales. Y por último la rehabilitación, incluir ejercicios de fuerza progresivamente, aumentando rangos de movilidad para que dentro de poco puedas recuperar tus entrenamientos. Y ya una vez que te sientes bien, sigue entrenar con normalidad, pero con cargas bajas y poco a poco irlas subiendo. Si algún día les pasa, ya saben qué hacer. Cuídense, nos vemos en el próximo video y síganme para más consejos fitness. Bye.